¿Quién no ama un delicioso pollito a la crema? Quédate porque te voy a enseñar esta receta mucho más ligera con la que te vas a ir para atrás. Vamos a comenzar partiendo nuestra cebolla en julianas. Nuestros champiñones en rebanadas. Vamos a agregar aceite oleico a un sartén. Vamos a usar esta versión que tiene tomillo, orégano y ajo. A mí me encanta dejar que la verdura suelte su jugo, así que vamos a dejar la cebolla unos minutitos. Ya que nuestra cebolla se ve más o menos así, vamos a agregar nuestros champiñones y un poquito de ajo picado. Agregamos el chipotle, el queso crema, les juro que yo soy adicta. La leche de almendras y por último la paprika. No olvidemos salpimentar al gusto. Mezclamos una cucharadita de fécula de maíz en tantita agua y lo agregamos a nuestra crema para darle la consistencia perfecta. Agregamos nuestras pechugas previamente sazonadas al gusto. Agregamos nuestra cremita a las pechugas y dejamos que todo se integre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.